Derecho a tus oídos Desde la Ciudad de México, para el mundo IUS Canal Multimedia Radio IUS Canal Multimedia Presenta Hola, muy buenos días comunidad UNAM, comunidad Eje ¿Cómo están este jueves primero de junio? Buenos días Nancy Hola Benito y a toda la comunidad, como ya lo anunciaste Un gusto Hoy vamos a conversar de un tema muy importante Autogobierno y sistemas normativos internos Y para eso trajimos a un especialista en este tema Defensor Electoral Y es Carlos López Reina Bienvenido maestro Muchas gracias, muy buenos días a todas las personas que nos acompañan Muy buenos días Vero Muy buenos días maestra, es un placer aquí estar con ustedes Agradezco muchísimo la invitación Y a nombre de la doctora Marina Marta López Santiago Titular de la Defensoría Pública Electoral Y de la propia Defensoría Pública Pues agradecemos mucho esta invitación Es un espacio que nos permite Además de platicar temas que Llevamos nosotros como defensores Poder dar una mayor divulgación Algunas cuestiones que Aunque no son novedosas Para muchas personas pues les resulta Con esa clasificación No dicen, ay son cuestiones muy novedosas No, sin embargo poco divulgadas Muchas gracias Claro, justamente vamos a hablar de este tema Para entrar a profundidad Pero antes de eso les recordamos Tenemos nuestra trivia electoral El libro de hoy es Derechos Políticos y Sistemas Normativos Internos Es el caso Oaxaca En esta obra la maestra Roselia Bustillo Nos explica más sobre las distintas formas De elegir autoridades en el estado de Oaxaca Es un libro muy muy interesante Y para poder llevárselo Recuerden, solo tienen que contestarnos a través de redes sociales ¿En cuál artículo de la Constitución se reconoce la libre autodeterminación de las comunidades originarias? Es una pregunta más o menos sencillita Entonces pueden respondernos a través de Facebook, de Twitter Y a las primeras dos personas que nos respondan correctamente Se van a llevar una copia de esta obra Y al respecto de la oferta académica La próxima semana en la Escuela Judicial Electoral Si es la próxima semana Bueno, del 12 al 14 de junio Vamos a llevar a cabo en coordinación con el ITESO Y también con el Instituto Max Planck De Derecho Comparado de Heidelberg Vamos a llevar a cabo un foro Que se llama Reforma Electoral y Democracia Miradas desde el Derecho Común y Comparado Es un foro que se va a realizar en la ciudad de Guadalajara Entonces por ahí en nuestras redes sociales Tenemos el link para que puedan registrarse Si ustedes son de allá Para que puedan asistir a este evento Que es además completamente gratuito Abierto para todo público Y si no, pues tienen la opción siempre De seguir las transmisiones a través de nuestro canal de YouTube O de nuestro Facebook Live Así es que ahora sí Después de los avisos parroquiales Vámonos con el tema de hoy Bueno, pues Le comentábamos con mérito Que sería bueno introducirnos a este tema Diciéndoles ¿Qué es esto de la organización electoral De la renovación de autoridades indígenas? A ver, cuéntanos por ahí Muy bien Mira, el autogobierno Ajá Como técnicamente se le conoce Y está reconocido en la fracción tercera En relación con la fracción primera Del apartado A Artículo 2 de la Constitución Dicho artículo muchos dirán Bueno, pues ¿cuál trascendencia tiene? Bueno, a partir de la reforma que se dio En el año del 2001 Precisamente el 14 de agosto de 2001 Se reconoce A los pueblos y comunidades indígenas El derecho a la libre determinación y autonomía Para que realicen diferentes actos Entre ellos El derecho a elegir De acuerdo con sus normas y procedimientos Y prácticas tradicionales A sus autoridades tradicionales ¿Qué es esto? Que la Constitución Reconoce el derecho que han tenido Históricamente O cómo han ejercido Y cómo han elegido A sus autoridades Estos pueblos y comunidades indígenas Previo a esta reforma constitucional Pues existía un vacío ¿Por qué? Porque prácticamente se dejaban de lado A estas maneras tradicionales En los que se elegían a las autoridades Por ejemplo Un caso Mientras en el sistema Que podríamos nombrar De sistemas de partidos Elegimos a las autoridades A través del voto directo Mediante urnas En los pueblos y las comunidades indígenas Eligen a sus autoridades De una manera diversa ¿Cuál es esa manera diversa? De acuerdo A su sistema normativo interno Como ya bien lo dijo Vero ¿Qué es ese sistema normativo interno? Son esas reglas Que ha establecido la propia comunidad Comúnmente Lo escuchamos siempre Como los usos y costumbres Que es la denominación más coloquial O más común que nosotros escuchamos Pero que debe ser designado Como el sistema normativo interno De ahí partiendo del pluralismo jurídico El reconocimiento Tanto de las normas Plasmadas en una legislación Que pasaron por el proceso legislativo Como de aquellas normas Que las propias comunidades Las han decidido A través del consenso De sus integrantes A través de la asamblea Y del paso del tiempo Como ellos han ido considerando ¿Entonces está mal llamarlo? ¿O eso sí costumbres? No, no está mal De hecho es la manera más común Sin embargo, bueno Pues ya diversas instituciones La Suprema Corte de Justicia De la Nación La propia Sala Superior Del Tribunal Electoral A través de sus sentencias Han hecho Esta denominación Que es Podemos decir La manera técnica y correcta De cómo nombrarlos Un reconocimiento A sus formas A ese sistema jurídico Exactamente Que estaría aquí A la par Del A la par ¿Por qué? Del legislado Del legislado Exactamente De ahí El término que les acabo de comentar Del pluralismo jurídico Con el cual Se reconoce Que tienen La misma validez Wow Y vamos a encontrar Casos Y ahorita si quieren Más adelante Lo platicamos Donde En algunas Patitudes Ya de la República Mexicana Se utilizan Los dos Sistemas Para elegir autoridades Complicado Mixto Podríamos decir Sí Vaya complicación Y ¿Cómo ¿Cómo se presentan Estos casos? Es decir Algunas comunidades Tienen Sistema Por partidos Y otras comunidades Sistemas normativos Internos O Dentro de una misma comunidad ¿Cómo suele presentarse? Vamos platicando Y retomando Lo que nos Comentaste en la introducción Respecto del libro Que ahora Tenemos el día de hoy Buenísimo Se los recomiendo Ya me ha tocado leerlo ¿Sí? ¿Qué pasa en el estado de Oaxaca? El estado de Oaxaca Tiene 570 municipios Ha estado con Mayor cantidad De municipios De los cuales 417 Se rigen Por sus propios Sistema normativo Para sus autoridades Para elegir a las autoridades Municipales Y de algunos Otros niveles De organización Dentro del propio Ayuntamiento Y el resto De los De las autoridades Se rigen Por el sistema Tradicional De partidos Lo que podemos conocer Lo que tenemos Más a la mano ¿No? ¿Será un estado Con más comunidades indígenas? Posiblemente Digo No me atrevo Porque A veces hay mucha Falta de más Como un control Más Me imagino Más estricto No sé si haya Una información Muy precisa De cuántas comunidades Mira En cuanto a comunidades Y de hecho Ahorita trayendo A colación En algún asunto Que llegamos En una ocasión Este Contra El instituto nacional Electoral Existía esa confusión ¿No? Porque decía El instituto Es que Es No es posible Determinar Ellos Había ahí Por ahí Una confusión Y Y se basaban Precisamente En el número De comunidades ¿Por qué? Porque el número De comunidades Puede variar mucho ¿No? Por cuestiones De migración Y demás Están asentadas Ahorita Emigran Por cuestiones Seguridad Cultural Trabajo Clima Diferentes ¿No? A sus territorios Originarios Tenemos nada más El caso De El estado De Baja California En el cual En una En el municipio Anteriormente En el municipio De Encelada Existía San Quintín Que ahora ya Desde hace dos años Ya es un El sexto municipio Del estado De Baja California Y en este En San Quintín Pues existe Una gran cantidad De población Indígena Sin embargo Esta población En su mayoría Son migrantes De todas las partes De la república Integrantes De diversos pueblos Ok De diversos pueblos Indígenas Ahí encuentras Mije Zapoteco Mixtecos Mixtecos Yaquis Nahuas Huirraricas Del que tú quieras Son la comunidad De las comunidades Exactamente Tiene una Una situación Muy particular Pero volviendo Al tema Pues yo creo Que Que es las formas Les platico Cómo podríamos Por ejemplo De usos y costumbres O del sistema Normativo interno Cada comunidad Tiene establecido Esa forma De cómo van a elegir Por ejemplo A diferencia Del sistema Que nosotros Del sistema De partidos Que inicia La jornada electoral A las 8 de la mañana Concluye Si todos Los electores Del listado nominal Ya fueron a votar Puede concluir Antes de las 6 de la tarde Y si no Pues se tendrá Que esperar La casilla Hasta las 6 de la tarde Allá La situación Es muy diferente Podemos encontrar En algunos lugares Donde las convocatorias Se hacen de maneras Muy diversas En algún poste Se publica La convocatoria Se puede llamar A la comunidad A través de las Campanadas de la iglesia A la hora de la votación En lugar de ser Por urnas Puede ser A mano alzada Por sombrerazo X O sea Es muy diverso Sin embargo Esa forma De elegir A sus autoridades Tiene la misma validez Aunque para muchas personas Parecería muy Muy descabellado La situación O están muy ajenas Pues la verdad Es que tienen La misma validez Otros casos Vamos a encontrar Por ejemplo El caso Del estado de Sonora Que para elegir A las autoridades Municipales Es decir Los integrantes Del ayuntamiento Integrado Del ayuntamiento Por un presidente Municipal Un síndico Y los regidores Todos Todos Con excepción De uno de los integrantes Se eligen Por el sistema De partidos políticos Y uno de esos integrantes Se reserva En aquellos municipios En donde existe Población indígena Para que Las comunidades Elijan a ese regidor Los municipios Digamos Regios Por nuestro sistema Legislado También tienen Representación indígena Cuando haya necesidad De esto Sí O sea ellos Uno de sus integrantes Está reservado Para las comunidades Indígenas Y es lo que se conoce Como la figura Del regidor étnico Que está Regidor étnico Sí Está regulado Tanto en la legislación Electoral Como en la municipal Donde se habla De su procedimiento Como se elige Es una manera Muy peculiar Pero las autoridades Las propias comunidades Son las que van a elegir A ese integrante Del ayuntamiento Hay otros lugares Por ejemplo Podemos hablar De otro tipo También de autoridades Que son auxiliares De los ayuntamientos Aquí en el estado De Puebla Por ejemplo La integración De juntas auxiliares Que son órganos auxiliares De los ayuntamientos En los cuales Ya tenemos los casos Que también Por su propio Sistema normativo interno En términos generales ¿Cómo se hace? La legislación municipal En el estado de Puebla Dice Que será Quien organiza la elección Será El ayuntamiento Convoca El presidente municipal Etcétera ¿No? Sin embargo Ya hay Ciertas juntas auxiliares Que eligen De acuerdo A su sistema normativo Es decir Aquí Nosotros somos Los que vamos a elegir A esta autoridad Auxiliar Una cuestión mixta Entonces ¿No? Porque Te digo El municipio Regidor normal Bueno Por las normas Este Legislas Pero con representación Indígena Exactamente ¿No? Sí Y además que se les permite Integrarlo bajo Las normas internas De estos Exactamente ¿Y qué sucede Si por ejemplo Al interior Ya en el proceso De selección De sus propias autoridades Hay algún problema Algún conflicto Que quizás No dejen participar A alguna persona Hemos conocido De casos En los que El propio tribunal Ha juzgado Al respecto De la inclusión De la participación De las mujeres Al interior De las comunidades Originarias ¿Cómo Las integrantes De estas comunidades Pueden acercarse A la justicia Electoral Quizás Para hacer Esta Pues sí Como esta Implicación Y que puedan Acceder A la justicia Por ejemplo Hablando ya En el tema De pueblos Y comunidades Indígenas ¿Cómo pueden acceder A la justicia? Bueno Igual que cualquier ciudadano Tienen expedito Su derecho De acceso A la justicia Artículo 17 De la constitución Sin embargo Desde el año Del 2016 En el tribunal electoral Pues tuvieron A bien Los magistrados De la anterior Integración Crear Lo que se conocía Hasta el 31 De diciembre Del 2022 La defensoría Pública electoral Para pueblos Y comunidades Indígenas Que prestaba Los servicios De asesoría Y defensa Jurídica ¿Para qué? ¿Para quién? Perdón Única y exclusivamente Para pueblos Comunidades indígenas Y sus integrantes Cuando consideraron Que se les vulneraba Algún derecho Político Electoral Entonces ustedes Llevaban la defensa Sí Los dos Asesoría Y defensa La asesoría Que era Asesorarlos A ellos Para que acudieran Ante las autoridades Locales De los estados Y cuando ya tenían La necesidad De acudir Ante la instancia Jurisdiccional federal Como en este caso Las salas Del tribunal electoral Las regionales O la sala superior La defensoría Pública electoral Los representaba Ya de manera directa Cuando hablamos En pasado Es porque Cuéntanos Se transformó ¿No? Exactamente No es que haya Dejado de existir Esta defensa A los pueblos Y comandes indígenas ¿No? Exactamente No es que se dejó De prestar la atención O ya no se Ya no se Se les va a apoyar Cuando tengan algún Conflicto Derivado de alguna vulneración A sus derechos Políticos Electorales ¿Qué pasa? A partir del Primero de enero Del 2023 La defensoría Pública electoral Para pueblos Y comunidades Indígenas Se transforma Para dar lugar A la defensoría Pública electoral En la cual Ya no únicamente Se le presta Servicio A pueblos Comunidades indígenas Y sus integrantes Sino que se amplía El campo de acción A diversos grupos Históricamente discriminados Más trabajo Más trabajo Pero Con el afán Pero mejor Con el afán De poder apoyar También a otros grupos Te puedo hablar Además de Pueblos y comunidades Indígenas Tenemos Pueblos y comunidades Afromexicanos Ok Si lo hablo en plural Algunos criticarán Pero hay un tema Muy particular Lo veremos después Personas con discapacidad Ok Adultos mayores Personas con En situación de prisión preventiva Mexicanos residentes En el extranjero Si Comunidad De la diversidad sexual Entre otros Si Se amplió mucho El campo de atención Si Pero claro Con esta estructura Y esta experiencia Que ya traían ustedes En esta materia De De pueblos y comunidades Que es compleja ¿No? Si Por su especificidad ¿No? Es decir Ya de por si De entrada De entrada también La lengua Que hablan Esa es una de las De las situaciones ¿Por qué? Porque nos vamos a encontrar Muchas Muchas peculiaridades Tanto para El grupo de población De pueblos y comunidades indígenas Como de los demás grupos De atención Pero en particular De pueblos y comunidades indígenas ¿Cuál es la situación? Primero La cosmovisión Que tienen estas personas ¿Sí? O todos sus integrantes ¿Por qué? Porque ¿Quiénes nos reconocemos? Como integrantes De algún pueblo Y comunidad indígena Además de que Tenemos una Conmovisión muy especial Respecto a Cómo vemos Las cuestiones Desde nuestra Cultura ¿No? Que podría ser Una primer barrera Y sobre todo Que le complica mucho La actividad A los juzgadores ¿No? Dos La lengua ¿Por qué? Mucha gente dirá Bueno ¿Y cuántas lenguas Pueden ser? Para empezar Pues tenemos consideradas 68 lenguas Más las variantes Más 364 variantes Entonces Ya eso Te pone En un campo Que es en una situación Muy particular ¿No? La lengua ¿Qué tenemos que hacer? Pues La constitución Nos mandata Y se le debe De garantizar El derecho Del acceso a la justicia Y una tutela Judicial efectiva Entonces ¿Cómo pueden pedir? ¿O cómo pueden acceder A la justicia? Pues lo pueden hacer En castellano O a través de sus lenguas Y es válidamente Y el Estado Se lo tiene que garantizar Ese acceso a la justicia Y para eso Incluso Hay colaboración Con otras autoridades ¿Verdad? Sí De hecho De hecho En la Defensoría Pues siempre Cuando han pasado Estas situaciones Pues tratamos De De Auxiliarnos De expertos Intérpretes Traductores En lenguas Que no es nada fácil ¿No? Porque por ejemplo Hay lenguas Que Para muchos En muchos En muchos lugares Ya no las consideran O dicen que están extintas Te puedo dar el caso En el Estado De Baja California Y toco el tema particular Porque es totalmente diferente Al resto de la república Existen reconocidos Cinco pueblos originarios De acuerdo al artículo séptimo De la constitución Del Estado de Baja California Sí Y de estos Hay Han considerado Inclusive Nota Que los pueblos Indígenas Ya están extintos Y no es así Sino que Su lengua Se está perdiendo Por ejemplo El caso Del pueblo indígena Quiligua En los cuales En la actualidad Ya solo Existen cuatro personas Que hablan la lengua Quiligua Entonces cuando ellos Fallezcan Pues prácticamente Ahora sí La lengua va a desaparecer Pero la lengua La lengua No el pueblo Que es una situación Muy particular ¿Por qué? Porque como yo les digo siempre Cada lugar Tiene su particularidad Y cada comunidad Y cada pueblo ¿Por qué? Porque mientras En la parte del centro Hacia el sur de la república Se ha conservado De una manera muy significativa Y valiosa Sus lenguas Con sus variantes Sí En las partes En el norte de la república Aunque existe Una gran cantidad De pueblos indígenas Hay muy pocos Hablantes de la lengua ¿Sí? O sea Todo Es un Podríamos decir Un problema Que acontece En gran parte De los pueblos indígenas Del norte de la república ¿Sí? Muy Grandes comunidades Pero ya Pocos hablantes Por cuestiones De discriminación Y demás Se ha ido perdiendo la lengua Se ha caído en desuso La cuestión es como ¿Prevalece este criterio De autoidentificación? Finalmente Aunque tú No la hables No pierdes Esa calidad indígena Exactamente Mira De hecho Pues lo tenemos Plasmado y reconocido En la constitución En el párrafo segundo En el párrafo segundo Del artículo segundo ¿Sí? Sobre este derecho A la identificación A autoadscribirme ¿No? Que es El reconocerme Como integrante De un pueblo O comunidad indígena Es decir Si yo lo manifiesto ¿Sí? Basta con esa manifestación Esa conciencia De identidad Como lo habla La propia constitución Que yo me reconozco Como integrante Y aquí vienen Y aquí vienen cuestiones De mucha confusión Que luego se presentan En los juicios ¿Por qué? Porque ya desde hace Algunos procesos electorales Tanto el instituto nacional electoral Como los institutos electorales De algunos estados Han implementado Acciones afirmativas Es decir Medidas compensatorias Para que participen Estos pueblos Y comunidades indígenas Y entonces Han reservado Ciertos escaños Ciertas posiciones Para que puedan integrar Primero Que puedan participar Con el objetivo De que integren Tanto los órganos de gobierno Como los órganos legislativos Ok Entonces Pero ¿A quién se lo reserva? Se lo reserva A los pueblos Y las comunidades Como entes colectivos No una persona en particular ¿Y qué pasa? Bueno Pues como todo en la vida ¿No? Siempre hay Cuestioncitas de trampita De tratar de ocupar lugares Que no les corresponde Y que no van dirigidos Para ello Entonces Por ese motivo También la sala superior Ha implementado O ha establecido El criterio De algo que se reconoce O se conoce Como la autoascripción Calificada Es decir Acreditar a través De elementos objetivos Ese reconocimiento Ya no es nada más Que yo manifieste Que soy integrante De un pueblo De una comunidad Sino Que tengo que Exhibir Y acreditar Con esos elementos objetivos Es decir Que la comunidad Me reconozca ¿No? Que ha sido lo más común Llegan y traen Una carta De un comisario De Gidal Traen una carta De X Y entonces Aquí ha sido El papel De las autoridades El analizar ¿No? Realmente Esa persona Esa persona Que te expide Ese reconocimiento Tiene las atribuciones O es la autoridad Apta Para reconocerte ¿Por qué? Porque como lo dijimos En cada comunidad Es muy variable Su sistema Normativo Lo tiene De diferente manera En algunos dicen El gobernador Tradicional Representará Y hará Todo Para todos Los efectos Entiéndanse con él ¿Sí? Pero hay en algunas Otras comunidades Que dicen No Aquí todos Lo decidimos De manera colectiva En la asamblea Entonces Habrá que ver Cómo se va a hacer Ese reconocimiento Si en uno Imagínense Por poner un nombre ¿No? La comunidad X En su sistema Normativo Tienen considerado Que Para cualquier Tipo de reconocimiento De decisión De la colectividad Se tiene que hacer A través De la decisión De todos En la asamblea Y llega una persona Y dice A mí me reconoció Esa comunidad X Y trae Una carta expedida Por algún Integrante De la comunidad ¿Ese integrante Tendrá facultades? Pues Habría que valorarlo ¿No? Pero ya Entrando al análisis De ¿Y cómo se rige Esa comunidad? ¿Cómo es su sistema Normativo? ¿Y quién tiene La potestad O la representación? Ahí vamos a encontrar No, pues es en la asamblea Pues tendría que haber Traído un acta De asamblea Para que se le reconozca ¿No? Es una situación Pero qué mal Que haya Ese tipo de fraude Eso que se aprovechen Así los partidos De lugares Que les han costado Mucho trabajo Sí, claro De hecho lo platicábamos En sesiones anteriores Cuando hablamos De justicia inclusiva La importancia De estas medidas Afirmativas Para contar Con representación Entre De los diversos grupos Pero cómo comenzó Podríamos decir A partir de las comunidades Originarias Exactamente Si recordamos No tengo tan buena memoria Ya para los números Pero si mal no recuerdo Era el recurso de apelación El 726 del 2017 Donde la sala superior Determinó establecer Bueno Nos dio el concepto Y qué debemos de tener Por esta autoascripción Calificada Para poder acceder A estos cargos Realmente tiene poco Que se habla De representación A nivel Federal De las pueblos Y comunidades indígenas Sí O sea A partir de la implementación De estas acciones Afirmativas ¿Por qué? Porque anteriormente Pues eran otro tipo De ejercicios ¿No? Y prácticamente La participación Era nula No podemos Tampoco aventurarnos A decir Que no había Vido integrantes Por ejemplo En los órganos legislativos Personas que se reconocieran Como indígenas Sí Claro que siempre Lo ha habido En mayor o menor medida Sin embargo No iban Nunca Dentro de esa cuota Con ese reconocimiento Iba como cualquier otra Integrante De alguna planilla O postulado Para el cargo Directamente Por un partido Político Coalición Pero no Como En ejercicio De ese derecho Colectivo De comunidades ¿Y cuáles crees Que sean Ahorita los retos Para ustedes Como defensoría Y en este tema? Mira Dentro de los retos Pues es En primer lugar Pues brindar Tratar de brindar El mejor servicio A todos los grupos A los cuales Ahora tenemos La obligación De prestarles Que como les decía Pues cada uno Tiene su particularidad Muy específica Y entonces El prestarle Esos servicios Pues en ocasiones Sí Sí cambia mucho La visión ¿No? Porque pues cuando subimos Defensoría Pública Electoral Para pueblos y comunidades Indígenas Pues más o menos Ya teníamos Pues una línea Y demás Pero ahora se nos presentan Nuevos retos Por ejemplo Les puedo comentar Imagínense El caso de Personas con discapacidad ¿Qué pasa con las personas Con discapacidad? Lo mismo también Digo en estos espacios Que les han reconocido De cuotas También como lo vamos A acreditar ¿Qué tipo de discapacidad? Pero bueno Esos ya son Otras cuestiones Sin embargo En este tema De las comunidades ¿Cuál cree que ahorita Sea el problema Que enfrentan? Yo creo que Uno de los grandes retos O lo que sea considerado ¿No? Porque hasta por mucho tiempo De instituciones Tuvieron lo de La gran agenda O la agenda pendiente Para pueblos y comunidades Indígenas Es primero Pues que Continúa su participación ¿No? En la elección De más cargos De elección popular Aquí Recordemos que ahora Con la Con la reforma Que se hizo A la ley general De instituciones Y procedimientos electorales En el artículo Once Se aglutinan A varios grupos En situación de vulnerabilidad O históricamente Discriminados ¿No? Entonces Y nada más Se Se Copta A 25 espacios ¿Cuándo? Pues si nosotros Hacemos una suma Del proceso electoral anterior Con las acciones afirmativas Que implementó Por ejemplo El Consejo General Del Instituto Nacional Electoral Pues sabemos que Este número es ínfimo Comparado Con lo que Se había logrado Entonces El primero Pues que siga Aumentando la participación El segundo Pues que sea Esa participación efectiva Y ejercida Precisamente Por las personas A las cuales Va encaminada ¿No? Evitar el fraude Evitar el fraude A la autoscripción ¿No? Que eso es un gran reto Sí Y también el tema De la participación Como decías Efectiva Pero al mismo tiempo Al interior De las propias comunidades ¿No? Exactamente ¿Por qué? Porque también Vemos en las propias comunidades Que en algunas Todavía prevalece mucho La restricción Para el ejercicio De sus derechos De Por ejemplo De las mujeres ¿No? Vemos el caso Hace poco Que sala superior El asunto En diversos asuntos Que determinó ¿No? Las mujeres Tienen que participar Con independencia De que se alegue Que dentro de su sistema Normativo No se reconoce El derecho Al voto activo Y pasivo De las mujeres Pues ha determinado Muchas sentencias La sala superior Que se tiene que reconocer Ejercer Casos muy particulares Donde Se ha tenido que ver La especificidad Del lugar Como ahora Para la integración De ayuntamientos En esos 417 municipios Del estado de Oaxaca ¿Por qué? Porque aunque ya Existe La disposición Para que Tengan que integrarse Mujeres Dentro del ayuntamiento Pues todavía existe Pues por cuestiones Culturales ¿No? Y tradicionales Podríamos decir Un poquito de renuencia Pero poco a poco Se han ido obteniendo Más participación De las mujeres Siempre con el afán ¿No? De garantizar La igualdad Y la no discriminación Sí, yo recuerdo Que el año pasado Por primera vez En una comunidad Votaron las mujeres Claro De hecho Tuvimos por ahí Una mesa De análisis En la escuela judicial Y la reportera Que la hizo Claro Nunca habían votado Las mujeres Sí, efectivamente De hecho Ese asunto Se llevó ayer La defensoría Y precisamente Eso alegaban Las mujeres Porque ellas fueron Un grupo de mujeres Pretendieron votar Y el día De la jornada Les dijeron Que no iban a votar Pensé que había sido Oaxaca Pero ahorita revisé Y fue Guerrero Exacto Sí, sí Revisé De Guerrero Históricamente Las mujeres No habían podido Ejercer su derecho A votar Ahí los resultados Yo creo De que Esté permeando Este conocimiento De los derechos Político-electorales Y de la importancia Sí Efectivamente Y para quienes Apenas se acercan Al tema ¿Qué les recomendaríamos? También para ir Un poco cerrando Y redondeando El programa Para las personas Que nos siguen Que a lo mejor No están tan empapadas Del derecho electoral Y quizás mucho menos De en temas Que tienen que ver Con sistemas normativos Sistemas normativos internos ¿Cómo podrían acercarse A este tema? ¿Qué les recomendarías? En primer lugar Pues como dicen Viendo Viendo Desde El texto constitucional Para entenderlo ¿Por qué? Porque Yo recuerdo Cuando recién se hizo La reforma constitucional Hubo inclusive Quien se aventuró A decir Oye pero Este Pues para qué se reconoce ¿Por qué? ¿Por qué? Y no para qué se reconoce ¿Por qué se le están dando derechos A los pueblos y comunidades? Y no era Se les están dando derechos Sino Precisamente por eso Se puso Ese Ese concepto En el texto Del artículo segundo Se reconoce ¿Por qué? Porque ¿A quién se le reconoce? A pueblos y comunidades indígenas Y los pueblos indígenas ¿Quiénes son? Aquellos que estaban asentados Antes de la colonia Llegó la colonia Qitaron su sistema No se los reconocieron Los asimilaron Al sistema Que ya se Que se tenía en la consulta Y ahora Perdón En la conquista Y ahora ¿Sí? La propia constitución Viendo esa necesidad Y además A fin de garantizar Esos derechos Los reconoce Y de ahí Que estemos en este Estadío ¿No? En esa transición Yo digo que Ese sería un buen punto De partida Y ir analizando Y ir conociendo Obviamente El proceso Y el sistema electoral Que no es nada Nada sencillo Nada sencillo Ni nada común Para el grueso De la población Aunque lo vimos Todos los días Y las noticias Y demás Nos empapan Pero Irlo viendo Desde ese punto De vista Y después Ir conociendo Un poquito De lo Que podemos Denominar Derecho indígena ¿No? ¿Qué es? ¿Cuáles son Sus principales Instituciones? ¿Cuáles son Sus conceptos Y demás Para entender Y ver Por qué La dinámica Es diferente Al sistema Electoral Por partidos Pues creo que Si ya iríamos Cerrando ¿Verdad? Sí, sí, sí Y bueno También Les recomendamos Desde la Escuela Judicial Electoral En todos Nuestros programas Ya sean los cursos Virtuales O los diplomados Siempre Se introduce Un módulo Dedicado Al tema De los sistemas Normativos internos Para comprender Por ejemplo Si estamos hablando De prueba Que Se pueda entender Cómo se ha juzgado Con perspectiva Intercultural En ese caso ¿No? O si estamos hablando De control De convencionalidad También Entonces También Recuerden Que toda nuestra Es una rama Del derecho Y dentro Del electoral También Es otra Específica Sí, sí, sí Y como comercial A la UNAM También Hay un programa Que es el programa Universitario De diversidad Cultural Ellos también Tienen Una optativa Que recuerdo Al menos En mis tiempos Cuando yo estudiaba En la UNAM Que se daba En todas las facultades Y las personas Podían Inscribirse Tiene valor Curricular Y pues También es como Una forma De acercarse Con independencia De lo que estén Estudiando Propiamente De la disciplina Que estén estudiando Acercarse también A este A este conocimiento De hecho Muy bien Pues muchísimas Gracias Carlos Gracias Al contrario Un placer Y créanme Que agradezco Infinitamente Esta invitación Siempre es Es muy Es muy Loable Que nos inviten Para nosotros También Poder Acercar un poquito Más La defensoría Claro Si me permiten Para dar Los números De teléfono En cómo Pueden contactar A la defensoría Bueno Lo hacemos De la manera Más sencilla A través De cualquier Medio de comunicación Uno A través Del correo Electrónico En Defensoría Todo con minúsculas Defensoría Arroba Te.gob.mx Números telefónicos Tenemos un Número 800 Que es el 800-00-83-753 O El número Directo Que es el 55-57-28-23-00 A la extensión 29-41 Muy bien Pues muchísimas Gracias Gracias por acompañarnos Y nos vemos En un siguiente programa De categorías sospechosas Gracias 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 Nancy Gracias Vero Hasta luego Hasta luego La facultad de derecho Agradece a quienes Realizaron este programa Conductores Invitados Y productores Quienes participan De manera honoraria En News Canal Multimedia Derecho a tus oídos